Enero de 1872. En Barracas, a los 25 años, es asesinada la mujer más hermosa de Buenos Aires, en lo que podría considerarse el primer femicidio famoso de la Argentina. El hecho reúne todos los elementos de los crímenes actuales. Una muerte terrible, un hombre despechado y la idea de que si no es mía no será de nadie. Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto nació el 26 de febrero de 1846 en Buenos Aires, siendo uno de los 11 hijos de una familia adinerada. Su padre, Carlos José Guerrero y Rey Cic, era comerciante naviero y administrador rural. Aprovechando la belleza y juventud de Felicitas, su familia acordó un matrimonio por conveniencia. Con solo 18 años, sus padres la obligaron a casarse con Martín Gregorio de Alzaga y Pérez Llorente, de 50. Alzaga tenía tierras y riquezas que le convenían a la familia Guerrero, por lo que el 2 de junio de 1864 se casaron. Del matrimonio entre Alzaga y Felicitas nacería Félix, su primer hijo, que moriría a los 3 años a causa de la fiebre amarilla que asolaba Buenos Aires. Casi 6 años después de casarse, Felicitas pasaría por dos nuevas desgracias. El 1 de marzo de 1870 fallecía su esposo Martín y al mismo tiempo perdía el embarazo de su segundo hijo. Con apenas 24 años, Felicitas se quedaba viuda y con una gran fortuna heredada de su esposa. Su posición económica y su gran belleza hacían de ella una de las mujeres más solicitadas por varios pretendientes de la ciudad. Felicitas era llamada la mujer más hermosa de la república, la joya de los salones porteños. Si bien era el objetivo de conquista de todos los hombres de su época, había un pretendiente que comenzaba a tener un trato más frecuente, Enrique Ocampo Regueira. Enrique era quien tenía una supuesta ventaja sobre otros postulantes, pero un hecho impensado terminaría con su suerte. En noviembre de 1871, el carruaje de Felicitas fue sorprendido por una tormenta, provocando que el cochero perdiera su rumbo. El carruaje se detuvo y de pronto un jinete se acercó diciéndole, Es mi estancia, que es la suya señora. El hombre que los había auxiliado era el joven Samuel Sáenz Valiente, quien les dio refugio. Felicitas se enamoraría perdidamente de él, lo que traería dos problemas. Primero, los comentarios de la época, que pensaban que era una ofensa no respetar el duelo por su esposo. Y segundo, el abandono de su pretendiente, Ocampo. A pesar de esto, pronto se organizó una reunión entre amigos para anunciar el compromiso entre Felicitas y Sáenz Valiente. Sin embargo, sus planes y su futuro quedarían frustrados por los celos de su antiguo pretendiente. El 29 de enero de 1872, Felicitas regresaba de hacer compras desde el centro de la ciudad cuando su tía le avisó que Ocampo insistía en verla. Felicitas le robó a su tía que lo despidiera, pero ante la insistencia accedió y le dijo que la esperase en la sala de invitados de su mansión. Saludó a su familia y pidió que la disculpasen porque la esperaba Ocampo. Su hermano Antonio Guerrero, de 14 años, y su primo Cristian de María, de 22, la escoltaron en secreto y escucharon la conversación a través de la ventana. Enrique Ocampo le preguntó, ¿te casas con Samuel o conmigo? Después de una fuerte discusión, Ocampo sacó un arma gritando, ¿o te casas conmigo o no te casas con nadie? Felicitas trató de escapar a través del jardín, pero recibió un disparo en la espalda, hiriéndola a la altura del homóplato derecho, dañando seriamente la médula espinal y varios órganos. Lo que sucedió después y el destino de Ocampo sigue en discusión. Según dice el expediente, el asesino se suicidó con el mismo arma que mató a Felicitas. Según otras versiones, su primo Cristian y su padre entraron a la habitación y mataron a Ocampo con un disparo directo de otra arma o con un disparo accidental con la propia, después de forcejear un momento. Joséfina Guerrero, sobrina nieta de la víctima, defendió la teoría de la justicia por mano propia, teniendo en su poder el arma con la que se ajustició a Ocampo. Felicitas agonizó varias horas hasta su fallecimiento, en la mañana del 30 de enero de 1872. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Recoleta. Como paradoja del destino, víctima y victimario se encuentran separados apenas por unos pasillos. La noticia del hecho horrorizó a la sociedad porteña. El concepto de violencia de género, sin embargo, estaba muy lejos de definirse. El diario La Nación publicó Deploramos el fin trágico de esa distinguida y virtuosa dama, víctima del furor de un hombre enamorado. Los padres de Felicitas, sus únicos herederos, decidieron dedicar una iglesia en su honor en el mismo lugar en donde había fallecido, en el barrio de Barracas, en frente de Plaza Colombia. Los padres además construyeron el castillo Guerrero, ubicado en Domcelar, partido de San Vicente. En esta propiedad vivió la sobrina nieta de Felicitas, quien exhibía el arma que se utilizó en el crimen. En 2009 se estrenó Felicitas, una película con Sabrina Garciariana como protagonista y Gonzalo Heredia como campo, que es lisa y llanamente un horror. La licencia que se toma el guión es vergonzosa. La víctima Felicitas y el asesino Campo están, según el guión, perdidamente enamorados y ambos mueren juntos en una especie de Romeo y Julieta argentinos. El largometraje pasó desapercibido por el público y hasta Josefina Guerrero, su sobrina nieta, atacó el film. El 30 de enero de 1879, frente a Plaza Colombia, en Barracas, abrió sus puertas la iglesia de Santa Felicitas. Sobre la tragedia se construyeron varios mitos. Algunos dicen que nadie quería casarse en su iglesia porque traía mala suerte, otros que han visto a su fantasma en la iglesia o en la residencia de los guerreros y otros aseguran que si se deja un pañuelo en las rejas de Santa Felicitas, al otro día amanece mojado por las lágrimas.